¿Ya estamos grabando? Espérame, 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 espérame Le informe Hola, bienvenidos al episodio 4 de Comedia Diversa Estando en tu casa Y bueno, ya tenemos casi todo listo Mientras yo recojo todo este desorden Vámonos con Ofelia Pastrana, la explicatriz Si existiera una prueba Estandarizada para medir la idiotez colectiva Más vale que su código nombre sea COVID Seguido por un número que quizás podría representar El coeficiente intelectual actual de los políticos A cargo de la cuarentena alrededor del mundo Dejando de lado los países que han aplicado técnicas de aislamiento social Tan listas como Si quieren pueden salir, hagan lo que quieran Solamente cuídense Que ven así como un poquito como de protección Países nominados al premio Darwin Gatel Por esto de la administración pandémica Los genios latinoamericanos que decidieron Que sería una muy buena estrategia hacer cuarentenas por género Así es Felicidades Perú, Panamá, Colombia Les aplaudo la genialidad de ser los únicos países del mundo En tomar un concepto tan global Como el que puede ser un virus Un virus que no se fija en clase Procedencia, creencia, color de piel Y mágicamente asignarles la capacidad De determinar el género O sea, que pensarán que hay dos tipos de COVID O sea, COVID-19 y COVID-19 con moñito Estos genios decidieron que es buena idea Tener días de cuarentena para hombres Y días de cuarentena Para mujeres diferentes Porque claro, por supuesto Sale una mujer, contagia el virus Lo trae a casa Y obviamente lo primero que va a decir es Yo no me voy a meter con ese güey Yo no sé tú qué haces aquí, Luisa O sea, qué te pasó Cuarentena por género Porque hoy me desperté con extra ganas De chingar a la comunidad de personas no binarias Eres mujer trans, ¿no? Obviamente puedes salir en los días de mujeres Ophelia Claramente nadie te va a decir por chingar Que eres un hombre Eso nunca sucede Nunca Pero saben que hablemos de eso un poquito Porque como mujer trans Honestamente me topo Con que hay personas que se conflictúan Cuando ven a una persona trans Y entran en un ciclo de indecisión Necesito saber si esta persona que acabo de conocer Es hombre o es mujer 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 O lo tengo que respetar O es mujer O es mujer O es mujer O alguien puede decir Si esa persona O es mujer O lo trato como si no entendiera nada O me puedo quedar callado O es mujer O es mujer O es mujer O ya mismo Alguien dígame si es hombre Es mujer Me consta que hay gente Que genuinamente entra en este estado de confusión Al mero momento del saludo Es como cuando me conocen Me ven toda el Tota Y mis vidos Yo no sé si esta gente pensará Que soy como de Noruega O algo así Pero ya cuando se acercan Comienza este como baile del saludo No saben si es mano O no saben si es de beso Comenzamos así como a la distancia De la mano No te doy la mano Me acerco No sé si me debería acercar Ahí voy Como aquí Como a bailar el robot Digo Mando la mano Quito la mano Mando la mano Eventualmente yo decido Por estas personas Y me envío hacia ellos con la mano En este momento Cuando tenemos contacto Cuando me percato Que están muertos del susto Y pues claro Por supuesto Porque tienen miedo virginal De repente conocen a una persona Que les da la mano Y justo ahí Es que comienzan a entender Que es lo que está sucediendo Y en el momento del contacto Me ven a los ojos Y sus ojos hacen Corren hacia atrás Comienzan a hacer todo tipo de procesos Aquí atrás en su cabeza Pantalla azul Reinician la computadora Y de repente vuelven Y se les ve en la mirada Que están pensando Esta mujer me puede penetrar Pánico total De repente dejan de apretar Quitan la mano Aprietan la colita Y comiense Robot dañado Solo Porque en su cabeza Necesitan de saber exactamente Si alguien es hombre O si alguien es mujer Y les conflictúa Que alguien no sea Ni hombre ni mujer Porque tienen ideas Muy locas De lo que debería de ser un hombre Y lo que debería de ser una mujer Pobrecito Con una biología de 1876 Que se les enseñó ahorita Y claramente no saben usar el internet Y no entienden Cómo funciona la ciencia moderna Pobrecitas personas Pero esos pobrecitos Son quienes están a cargo De decidir Quién puede salir En cuarentena de coronavirus Y quién no Miren Yo vivo en la Ciudad de México Afortunadamente No tenemos cuarentena por género Y además Para rematar La Ciudad de México Tiene un buen de apoyo Para la comunidad LGBT De entrada Tenemos vagón de mujeres En el metrobús Una actividad pro lésbica Pues que si alguien va a toquetear A mujeres Que sean mujeres ¿No? La Ciudad de México Donde el símbolo De la ciudad es trans Que es el ángel De chichis Y una faldita De no mames Y una coronita Así como si fuera Reina de primavera Y justo donde está el ángel Comienza la zona rosa Creo que hay gente Que no sabe bien Cómo lidiar justo Con personas de género Interrogante Y por eso les traigo Una amistosa guía Miren Si la persona Acaban de conocer Tienen nombre de mujer Evidentemente es una mujer Ah, no Porque yo no sé Qué pasaría con Lupe Esparza Ok, ok, ok Ahí les va Si la persona Que acaban de conocer Tiene nombre de mujer Y tiene chichis Entonces claramente es Ah, no Porque qué pasaría Con Lupe Esparza También Ahí les va Si se presenta Como hombre Es hombre Y si se presenta Como mujer Es mujer Y si se presenta Como pitbull Pues ya tú sabes Un estándar Worldwide Como sea ¿Qué les digo? No sean como La cuarentena de género No actúen De modos idiotas Con la gente trans Pero si hay que salir A la chingada Que sea por género Porque al Dios Le vale gorro Si tú eres hombre Mujer Persona no binaria Le resbala Quien seas Gracias por escucharme Yo soy Ophelia Pastrana Mua Mua